Bueno, ocho de la mañana, ocho y media de la mañana. Acabo de levantarme y voy a hacer un poquito de running a un pueblecito de callar al lago. O a tres o cuatro kilómetros, a Manziles. Y bueno, fresquito. Y bueno, vamos a la subida ahí a Cerler. Ahí hay una estación de esquí que está bien. Y bueno, por aquí acabamos el hotel. Y bueno, vamos a ver qué tal va esta sesión de running. Las chicas dormidas ahí, que vamos, pero como marmotes, vamos. En fin, bueno, vamos a ver qué tal va. A la salida de Benasque. A esto lo llaman aguas de alta montaña. Esto viene por ahí arriba. Y cuando hay arriada, pues esto se lo... El pueblecito este se lo lleva y lo manda a hacer puñetas. Por ahí está Benasque. Y este agua se junta con el río ese. Y adelante está Anziles. Lo que yo entiendo es porque aquí no ponen un cabelito así de tierra. Aquí se da junto. Bueno, el paisaje no puede ser más verde. Y el olor también, frutísimo. Todo ahí. Cerro pedro. El multazo. Corro de aquí. Lástima que sea asfalto. Pero bueno, ahí al fondo están Anziles. Bueno, lo llevo Anziles. Esto debe ser una aldea higana. Y bueno, pues por ahí ya más adelante tendrá que haber un puente. Aquí los coches ya molestan a la vista. Aquí corriendo por la aldea Anziles. Anziles, sí. Aquí, en pantalones. Dos piedras. Todo muy limpio. Para la vista de unidad otro. Está bien. Limpísimo. Muy bien. Parece que ya dejamos el asfalto y nos metemos algo por camino. Ahí al fondo está Avenasque. Y toda la zona donde estuvimos ahí. Este es el río Eselal, que nació ahí al lado de Aiguayus. Todo el agua del Daneto se llama Cataluña. Y de ahí nació ella. Bueno, aquí hay un caminito al lado del río. Y vamos a ir a Avenasque por ahí. Hasta un puente. Y ya llegáis. Ya terminación. Río Eselal. Que le hicimos.